¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? ¿Qué pasa si los padres están dedicados a la investigación? Entonces, imagínense el desencanto, la frustración, la desesperanza de la gente que le confió a López Obrador algo tan sagrado como saber la verdad de lo que sucedió ese día con los jóvenes. Entonces, hoy cuando ven una puerta cerrada, cuando ven a un presidente que minimiza sus demandas, que no es capaz de escucharlas, que no es capaz de abrir un diálogo, pues el uso de la fuerza viene precisamente porque no les quieren escuchar. Y eso, ¿qué significa? Bueno, pues que López Obrador no es lo que era y que cuando no se cumplen las promesas, pues alguien tiene que pagar las facturas. Entonces, el presidente no se puede regresar a su casa o irse a la chingada, a su rancho, sin poder darle una respuesta a estas personas porque son quienes depositaron su confianza en él y quienes nos hicieron creer a todo el país que prácticamente, pues este luchador social existía y que por lo tanto si llegaba a la presidencia les iba a responder la verdad de lo que sucedió. Eso no ha sido. Y yo creo que es un reflejo de lo que está también pasando en el país. Porque si ya López Obrador no es, no fue, pues no será. Es que si tú ves, exacto, si tú ves afuera de Palacio, es otro mundo. Afuera de Palacio, madres buscadoras. Afuera de Palacio, los 43. Afuera de Palacio, las mujeres. Afuera de Palacio, todo lo violentado. Pero adentro, al subsecretario. Disneylandia. Disneylandia. Es que yo no sé en qué mundo viven. Realmente me llama mucho la atención este tema, el tema de Ayotzinapan, el tema de todas estas personas, la gente de Fresnillo, lo que vivimos nosotros mismos aquí en Nuevo León, en todo México, el tema de la seguridad. Me llama la atención que constantemente están diciendo que han bajado los índices de inseguridad. O sea, de inseguridad. No, es un descaro. Es un descaro. Dicen que la gente está más contenta, que está más feliz, que se siente más segura. Es decir, yo no sé en qué mundo real viven porque no es así. Y lo digo, yo misma me siento insegura de dónde vivo y de dónde estoy cuando no debiera. Estoy preocupada constantemente por mis hijos cuando no debiera. Una hermana mía se fue a vivir de México, de EFE, cuando no debiera, por temas de seguridad, etc. Entonces, no sé en qué México viven. En el tema del caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapan, creo que nos ha faltado mucha empatía con el tema. Mucho apoyo a todas estas familias. Que nuestro presidente esté para y por ellos desde Peña Nieto. Desde que estaba Peña Nieto ya era un problema las respuestas que le dieron y seguimos con lo mismo o peor. Porque aparte, imagínense que yo sea la que les prometí que lo iba a resolver. Que creyeron en mí. Que ahí estoy. Y aparte, ni siquiera les abro la puerta de mi casa. De verdad, no los quiero recibir. Y luego, encima de eso, en vez de reconocer no hemos podido trabajar con el tema, no tenemos la solución o no tenemos las respuestas o... O estamos con el ejército. O sea, digan lo que tengo que decir. Es darle más importancia a una puerta que se derrumbó, al tema real, que es darles claridad y respuesta a todas estas familias que lo piden. Bien como lo dice Indira. O sea, se están... ¿Cómo dijiste tú? Una vez dijiste en la mesa, solitos se exhiben. Solitos se exhiben. Exacto. Me acuerdo mucho de esa frase. Solitos se exhiben. ¿Por qué? Se están exhibiendo que están coludidos por dentro con... Pues yo creo que... O sea, la percepción es... Los padres... O sea, la pereza principal fue... Los padres levantaron la mano, pidieron 800 más menos documentos, en donde ahí estaban las pruebas de que el ejército estaba metido. O sea, ahorita nuestro país está militarizado por todos lados. O sea, empezando por las obras de insignia del presidente. Entonces, te deja pensando sin decir que sí o no. Simplemente te quedas pensando y decir el que cae otorno. Y el que le manda al subsecretario, en vez de decir, a ver, aquí estoy, yo les prometí, oye, muy bueno para hacer esos... Los videos del principio, del principio del 2019 y tal, tú ves, casi que les ponen donas y cafés, así como si fuera un ambigú a los padres de los normalistas. Hacen cuenta que ahí sí estaban adentro del palacio. Ahí, incluso, ahorita se me está... O sea, me estoy así como que regresando al video. Era el mismo lugar en donde el presidente, en estos días, cuando pasó lo de la camioneta, estaba dando el discurso y que decía que la reportaria le pregunta, no, soy el subsecretario. Era el mismo lugar donde estaban los 43 en el 2019. O sea, los padres de familia o los familiares sentados. O sea, entonces, el palacio, si estas paredes pudieran hablar, el palacio sabe las mentiras de López Obrador. México sabe las mentiras de López Obrador. Entonces, no es que incitamos a la violencia, es que, de verdad, yo sí me pongo a pensar, si yo por una madre, yo no sé si me subiré a una camioneta también. O sea, o sí, también de empujar a la puerta. O sea, no, me lo pregunto, porque yo sí es así como indignante y estoy atada de manos y no quiero estarlo, ¿no? O sea, ¿o qué? Sí, parte de las protestas sociales, y lo digo por experiencia, porque a mí me ha tocado ser activista en la calle sin poder, sin escaño, sin nada, pues es un manejo de emociones de contraste. Por una parte, obviamente, quieres provocar un diálogo y por otra hay coraje cívico. O sea, hay coraje porque, pues si no te escuchan, si no te resuelven, si te mienten en la cara y luego no cumplen las promesas, obviamente que hay coraje. Pero aquí lo importante es que, a ver, López Obrador ya es el presidente de un país, ya no está en la calle. Entonces, tiene que darle una respuesta a esas familias y a esos activistas. ¿Cuál fue la respuesta, digamos, política? Fue incluir a uno de los líderes del movimiento, un estudiante que sobrevivió, que ahora no recuerdo bien su nombre, que tiene una curul por morena. Pero eso no es una respuesta. O sea, al final, el Estado tiene que resolver. Y entonces, lo que ha pasado, porque también es esto, ¿no? La puerta. O sea, esa puerta yo creo que va a ser para la historia, después la vamos a enmarcar. Pues ahí pasó también lo de Xochitl, que no había abierto. Va a ser la puerta de las mentiras de López Obrador. Ándale, me gustó el botón. Ya la bautizó. Ya la bautizó. Sí, y después la vamos a poner en el Museo de Antropología e Historia para que vean cómo un presidente se amuralló, construyó su castillo. Oye, no, que las parece este. 2019, así era la promesa. 2024, así terminó. No, oye, porque ¿quién más falta que vaya ahí y que toque la puerta para que le abran? O sea, ¿quién más? Y de hecho, parte de lo que han hecho últimamente es proteger con disque laval de la gente que se preocupa por el patrimonio, puertas y paredes. Pero en realidad, lo que están protegiendo no son puertas ni paredes. Lo que están protegiendo son sus mentiras. Que nadie venga y les diga, este es el disfraz. Y el disfraz es que López Obrador no existió. O sea, ese hombre que se supone que luchaba, que iba a buscar a esos muchachos, que iba a buscar la verdad histórica, que iba a buscar justicia, no existe. Porque quien no es consistente cuando llega en un cargo público, pues es que nunca fue. Nunca lo fue. Oye, pero yo tengo... Nunca lo fue, no nos quede de duda. Yo tengo esperanza de que algún día... Se abre la puerta. Se abre la puerta. No, cuando está en la chingada, en el rancho, este, bueno, que dice que va a estar o no sé dónde. Sí tengo esperanza de que le dé entre el morbito por ver los videos de antes y por ver cómo era él y cómo era después y cómo... Y que en su vejez, vejez, diga que equivocado estuve. Porque una persona no puede, o sea, no logro entender como un líder de la nación. O sea, en otras épocas, los priistas o los... Digo, hablamos de los priistas porque 70 años en el poder, ¿verdad? Sí, claro. Pero era otro juego. No era un juego así. Este se me hace más perverso aún. ¿Por qué? Porque tú prometiste humanidad. Y 20 años. Tú prometiste derechos humanos. O sea, tú vendiste la transformación. No vendiste más con lo mismo. Ahora sí lo están haciendo. Pero eso da mucho que pensar en la chingada. ¿No? Ay, pues sí, pues sí. Yo sí, yo sí pienso que para la historia, López Obrador quedará como, pues, aquello que pudo haber sido y nunca fue. Y eso es lo triste, lo penoso, porque también mancha a quienes hemos luchado por los derechos desde la calle. Exactamente. Porque ahora todo el mundo va a pensar, no, pues, ¿para qué les creemos si como quiera todos son iguales? No hablo de los activistas, de la gente que lucha por los derechos, de la gente que vamos con la pancarta y ahí estamos, Uri, dale. Entonces, lamentablemente también mancha la trayectoria. Con eso se lleva la trayectoria de mucha gente que también podría ser un buen papel desde el servicio público y que ahora pues tiene este estigma de, híjole, pues que el luchador social realmente será luchador social o más bien será un oportunista. Gracias.